¡Suscríbete! Los chicos de Team O'Zaru, equipo de España, van a organizar un torneo el día 25 de octubre vía webcam. Por tanto, va a ser un torneo online por webcam, por Discord, etc. Ya sabéis que los detalles os los pueden facilitar ellos. Entonces, bueno, pues la verdad es que quieren tener la intención de que sea un torneo un poquito a ámbito nacional. O sea, que intenté apuntarse gente de toda España, no solo de Madrid en este caso. Bueno, yo vivo en Zaragoza, por tanto ya es fuera de Madrid. Pero la verdad es que me hace bastante ilusión porque fuera de un torneo de card market series, que sabéis que les dan bastante bombo, etc. Al final es una web, la verdad, que tiene bastante suporte del tema del Dragon Ball y está bastante bien. Este es un torneo un poquito más tapado, como el que dice, ya que no todo el mundo está enterado de ello, entonces quería darle un poquito de visibilidad. Entonces, si estés interesados, será un torneo el día 25 de octubre, este domingo. Prescripciones serán 15 euros. Podéis inscribiros aquí por teamozaru.dbs.gmail.com o por MD. Ellos ya os darán las facilidades para hacer el ingreso, la inscripción, etc. Y bueno, aquí está la inscripción, que ya sabéis que van a ser dos sobres de BT-11, promo por participar, luego dos sobres más, se van a premios, etc. Esto ya son las bases del torneo. Luego que el envío no esté incluido, para poder hacer el envío y demás, porque lo van a colaborar con Júpiter, Madrid, Norte, cosa que me gusta mucho. Siempre que la colaboración de las tiendas esté a él, lo van a organizar. Y bueno, el torneo será mejor de tres, cosa que es una de las que más me tiran adelante, ya que la idea es que haya descanso y para comer tan rico como dicen. Personalmente es una de las cosas que más me ha animado a querer jugar el torneo, que sea Bo3, para poder jugar tranquilamente, tomarme mi tiempo en las partidas y no arrepender tanto del RNG de robarte una mano mala en algún tipo de decks. Poco más, la verdad, es un vídeo cortito, es un vídeo informativo. Yo os animo, encarecidamente, a que todo el mundo participéis, ya que este tipo de torneos podrían estar muy chulos y luego a lo mejor poder organizar algún torneo online un poquito más grande podría estar súper, súper bien. Pero bueno, al respecto se irá viendo. A ver, de todas maneras, lo he dicho. Si estáis interesados, toda la información la tenéis aquí en la pantalla, en su Twitter, ¿vale? Arroba TeamOzaruDBS. Y poco más, yo me despido. Esta semana tendréis vídeos, etcétera, ya lo sabéis, intentar hacer streaming. Y el domingo intentará mejor, si ellos no retransmiten streaming, por lo menos hacer yo streaming de mis partidas con un poco de delay. Pero bueno, el domingo por la mañana intentaré eso. Organizaré todo para tener el Discord abierto junto al streaming y demás. Con delay, obviamente, para que no se me vea jugando at the moment. Pero espero que estéis ahí también en streaming el domingo un poquito más. Nos vemos en otro vídeo. Si os ha gustado, tenéis mis redes sociales aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!